Bueno, se viene el Mundial de Jambol, así se dice en mi barrio, ahora me va a corregir Juan Carlos Fernández. Jambal dice Juan. Jambal, es de origen alemán, la palabra, como muy bien dijo mi amigo Alejo Álvarez Herrera. Por eso es Jambal, por eso, y en tal sentido, teniendo en cuenta el Mundial, se prepara la selección argentina, enfrentando primero en dos amistosos a una superpotencia, el último campeón mundial, hablamos de Francia. Dos partidos allí en Francia y que servirán de preparación para lo que va a ser el comienzo, el Mundial en España. Habló Dadi Gallardo, Eduardo Dadi Gallardo, ya tuvimos algunas charlas teniendo en cuenta lo que fue la preparación para los Juegos Olímpicos, recordamos la participación del equipo de Jambal, que había clasificado en forma histórica a ese Juego Olímpico, nadie podrá olvidarlo. Dadi Gallardo habla de esta manera con Visión 7 y nos pone en autos de la situación en las o los días previos a este Mundial. Realmente es un grupo complicado porque somos cuatro equipos de nivel muy parejo, no tenés quizás superpotencias como en otros grupos, pero tampoco tenés ningún rival de los que vos decís, estos puntos están casi seguros adentro. Son cuatro equipos, Túnez, nosotros, Brasil y Montenegro muy parejo, Alemania un escaloncito más arriba y Francia que es el mejor equipo del mundo, pero va a ser muy duro, pero tenés muchas chances de pasar también. Estamos ya con muchas ganas de salir para jugar el Mundial y obviamente contentos de poder jugar un par de partidos de preparación con Francia, que creo que para todos es el favorito para volver a ganar un Mundial. Y bueno, nosotros creo que nos puede servir muy bien de experiencia y de puesta a punto para lo que va a ser un acontecimiento para nosotros importante, que es tratar de mantener lo que hicimos en Suecia en el 2011 y demostrar que todavía estamos ahí, que podemos seguir creciendo. Estoy con una rotura de ligamento en el tobillo y bueno, ya va un mes, así que vamos a ver si llego para los últimos partidos. Y bueno, vamos a ir trabajando con el Doc Marino allá, doble turno o triple, para mejorar y poder llegar a los últimos partidos. ¿Es algo quizás superar lo hecho del decimosegundo lugar hecho en Suecia? No, prometer no, pero sabemos que si el equipo está sólido y que jugamos al nivel de Suecia, quizás podamos equiparar la posición de Suecia o mejorarla.